Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. América ganó un partido que estaba obligado a ganar, frente a un equipo que yo califique de sucoteja. Cuando digo de sucoteja es porque hay puntos que no se pueden dejar ir. Como se dejó ir un punto frente al equipo Águilas de Río Negro, como se perdieron tres puntos ante Jaguares, que es lo que hoy por hoy le pesa a la América en la tabla de posiciones, sobre todo en esa zona de riesgo. Y lo importante era ganar, vencerle. A este envigado que es un equipo muy joven, prácticamente es un equipo sub-20, yo diría que es la escuela de fútbol profesional de Colombia. Sí, porque regularmente las escuelas de fútbol son amateres en este país. No, envigado es eso. Forma jugadores, los dimensiona y luego los vende. Y en esa juventud hay talento, porque es un equipo que tiene buen pie, que toca muy bien la pelota, que maneja muy bien el balón, que tiene mucho sentido de lo que es el fútbol colectivo, pero que no tiene, felizmente para América, contundencia, no tiene ponche en la zona ofensiva. Es un equipo que maneja el balón, sí, tiene posición de pelota en pasajes del partido, pero una entraña mayor peligro, aunque por ahí tuvo Ovejanan un par de atajadas bien espectaculares. Bueno, América gana el partido, cierto, pero no gana con gran convicción. El hincha de América no salió realmente con una sonrisa de oreja a oreja, sigue latente la preocupación, porque el equipo no muestra realmente una gran fluidez, no gana con gran solvencia, inclusive el partido pudo hasta empatarse en un momento. América consigue el primer gol en la primera mitad, al minuto 24. Una bonita acción, la jugada bien elaborada, porque es Lucumí quien hace desde media cancha un cambio de frente a zona derecha. Se van a ir al ataque de los dos centrales del equipo americano, y Erner sobre esa banda derecha impide que la pelota se vaya del terreno, no la da por perdida. Y en el aire estira su pierna, bien larga por cierto, conecta el valor y mete un centro al segundo sector donde aparece Castañeda, su compañero de defensa, y la envía al fondo de la red. Y le da un respiro a América en ese uno por cero. Así se va la primera mitad. Para la parte complementaria, ese equipo no baja la guardia, y como que la intención era realmente empatar, y tuvo las opciones, hay que decirlo. Se perdió ese muchacho roja, felizmente para América, una oportunidad muy clara, donde se estrella el arquero Bejarano con un defensor, creo que es Castañeda, y queda de cara a la portería, marco vacío. Le pega al varón joven del equipo de Envigado, y pasa también del vertical derecho. Y en ese momento era 1-1, y hubiera sido complicado para América, y de pronto la historia del partido era otra. Por lo menos en mi caso, yo deseaba que América marcara el segundo gol, para de una vez salir de apuros. Porque un equipo de estos, que al fin y al cabo tiene conocimiento de lo que es transportar el varón, y con jugadores, como un muchachito Vergara, que ensayó varias veces a la portería de Bejarano, por ahí te la puede meter y el partido termina confundido, y no era bueno para América hacer ningún punto en condición de local. Bueno, felizmente para América viene un segundo gol, que se da a los 27 minutos de la complementaria, a través del Ukumi, por ese esfuerzo que siempre está haciendo Martínez Borja, de no dar pelota por perdida, de lucharla, América queda con un solo hombre en punta, ya está en la cancha el relevo que hace el técnico, que es la exclusión de Farías para el ingreso de Brian Angulo, para darle un poquitico más de oficio a la América sobre los costados, y un poquito más de herencia de pelota, y de esa forma consigue el Ukumi liquidar la portería, defendida por Martínez, y determina el 2 por 0. Vale decir que el Cucho Hernández jugó los 90 minutos, no ha podido marcar su primer gol con América, ahí estuvo el tercero, lo tuvo él precisamente, lo sacan prácticamente de la raya. El zaguero central creo que es Gómez, quien evita que esa pelota vaya al fondo de la red, que hubiera sido un resultado justo en ese momento para América el tercero. Con Hernández creo que se gana mucho, porque es un jugador que tiene juventud, que tiene velocidad, que tiene remate a la portería, y que tiene también un concepto de asociación. De modo que ahí se va el partido con un 2 a 0 en favor del cuadro Escarlata, que lo mantiene todavía en zona de riesgo, esa es la verdad. Tendrá América que levantarse esos puntos que se dio en casa, frente a los rivales ya mencionados, por fuera vamos a ver dónde los consigue, para que cuadre caja, sí, para que por lo menos el equipo se libere de esa presión, que es estar en la zona de riesgo. Más cuando Jaguares, pues, sabemos perfectamente que lleva una ventaja considerable, y que hay que recortárselas allá como sea. Me gustó el trabajo de un hombre que es cuestionado Mosquera, porque ha estado comprometido en dos partidos, pero creo que el diagnóstico no cambia, por lo menos para mí. El equipo ganó, se merecía la victoria, eso no se puede negar, es un equipo guerrero, un equipo luchador, pero sigo pensando lo mismo, que este equipo hay que remozarlo mucho para el segundo semestre, ya hay algunos rumores, se dice que saldrán siete, ocho, nueve jugadores, pero pues no me interesa mucho saber quién se va, me interesa más saber quién llega, porque es que cuando hablamos de refuerzos, tiene que ser jugadores que estén muy por arriba en el nivel de quienes van a reemplazar. De modo que lo más importante ha sido el resultado, porque el concepto futbolístico de la América no lo voy a cambiar, el equipo no está para grandes cosas, está únicamente para salvar la categoría, por lo menos así lo voy yo. Gracias.